Hola que tal, bienvenidos a esta, bienvenidos a esta actualización de Blue Days de los meses, abril y mayo. Del mes de abril, les voy a presentar, les voy a presentar Peter Pan. Peter Pan es una película bastante, muy buena, imágenes restauradas y el sonido restaurado, les voy a presentar las características que están aquí, son dos discos, el Blue Day y el DVD. Aquí están, aquí están los discos ahora. Y del mes de mayo, les tengo Atlantis, edición de dos películas, Atlantis, El Imperio Perdido y Atlantis, El Reléjo del Mayo. Aquí están nuevamente los discos. El Blue Day con ambas películas y el DVD de Atlantis, El Imperio Perdido. El DVD de Atlantis, El Imperio Perdido, incluye una canción, se llama Donde va a sus reinos, con The Chayanne. Bueno, esta fue la actualización del mes de abril y mayo. Próximamente les haré un unboxing de Vibro y Stitch. En estos meses van a salir Vibro y Stitch, La Locura del Emperador y Mulan. Gracias. Gracias. Gracias.